No se ha pillado mal esto. Ya ves, quiero salir de casa y verte ya. Qué guapas estás. Gracias. Tengo que hablar, tengo que decirte algo. Dime, amor. Dime, Jordi. Estoy embarazada. Me estás vacilando. Ana, tonta, si te estás riendo. No, tía, que no, que no, que no, que estoy embarazada. Es de Carlos. Es de Carlos. ¿Cómo? Que el bebé es de Carlos. Sí, 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 te he escuchado. Ya. ¿Sí? Bueno, que es un tiempo que nos pasan cosas. Hace un tiempo que, nada, conectamos desde otro lugar, que él entiende cosas de mi historia. ¿Me estás vacilando, tronca? Nos pilló esto tú en otra ciudad. Ojo de la gran puta. A gustito. Ahora te gustan los nabos. ¡Qué suerte! ¡Qué bien! No sé, no sé, no sé qué me gusta. No sé qué me gusta. Ni siquiera estás llorando, tía. Ni siquiera estás llorando. Ni si te pone cara... No sé, no sé, no sé. Va, no, no, a ver, eh... No, no sé qué... Pasó, pasó. Pasamos tiempo juntos y pasó. No, pasó, pasó. Pero pasó y bien, pasó. Que te has quedado preñada. Ya. Tía, me das asco, te lo juro. No, no, no. A ver, que yo te quiero, que no quiero hacerte daño. Que nos vamos a casar. ¿Cómo? Que sí, que nos vamos a casar porque es que yo viví siendo hija de una madre soltera y no quiero darle eso. Y nos vamos a casar... Pero, ¿de qué telenovela te han sacado? ¿De qué telenovela te han sacado, tía? Pero, tía, te quiero darle estabilidad a este bebé. ¿Que te vas a casar porque tu familia qué? Que fui hija de madre soltera y yo quiero darle un padre a mi hijo, tía. ¿Por qué no lo puedes entender, coño? Mira, tía, mira. A ver, no es tan raro lo que estoy diciendo, coño. Que no lo quiero hacer sola. Que no lo voy a hacer sola. A ver. No es raro, no. Te has quedado preñada y os vais a casar. No es nada raro, tía. No es nada raro. No te enojes, coño. Me puedes escuchar, mierda. Que necesito que, por favor, me prestes la casa que tienes en Zaragoza. ¿Podemos hacer ahí la boda? No sé por qué te estás poniendo mal. Te lo estoy pidiendo bien. A ver, vengo de frente y digo, ¿me puedes prestar la casa de Zaragoza? Es que creo que ahí vamos a entrar todos. La familia de él, la mía. No, tía, me siento como en las putas películas que hay una puta cámara oculta aquí. Me cago en Dios. Pero no es, ¿por qué te estás enojando? ¿Por qué te vas? Me voy a dormir, tía. ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? ¿Que no? ¿Que no? ¡Tampara! ¡Tampara! ¡Me la da la puta cabrera! ¡Que nos prestas la casa y no nos tienes que dar regalo, coño! ¡Que nos prestas la casa y no nos tienes que dar regalo por la boda! ¡Está perfecto! ¡Pero así ya no tienes que pensar en el regalo, joder! ¡Nos prestas la casa y listo! ¡Pero tú eres tonta o te han parido por el culo, tía! ¡No te preocupes! Que os voy a dejar la casa y vivir un día antes como los del Airminimbi. Y os voy a colocar una botella de champán, unos pétalos de rosa y unos condones. ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Que no te hacen falta! ¡No, tía! Por eso te iba a decir que no me traigas los condones, que estamos bien, tranquila. Está siendo muy egoísta. Está siendo muy egoísta. Porque yo estoy acá, te estoy contando en un momento súper vulnerable. Que estoy premiada, joder, en el puto coronavirus, pandemia mundial. Esto es el puto apocalipsis hombre. ¡Te pones mal tú! ¡Te pones mal tú! ¡Mierda, se quita esto! ¡Me cago en mí! ¡Es una forra! ¿De verdad te vas a ir? ¿Me vas a dejar hablando? ¡No te den por culo! Hablas con mi prima de Cuenca. ¿No tienes corazones? ¿No tienes corazones? ¡No eres imbécil! ¡Me vas a... Tía, me pasas el mail de tu madre y así arreglo lo de la casa de Zaragoza! ¡Gracias! ¡No eres imbécil! Pero... ¡Me vas a... ¡No! Gracias.